Este verano creo que las cifras seguirán subiendo. Nuestras cifras están empeorando en el hospital, no van a desaparecer. Así, dos de los principales funcionarios de salud del Valle externaron su preocupación por el incremento de hospitalizaciones y casos de COVID-19 en sus condados respectivos. Mónica de Anda nos explica a qué se atribuye este aumento. Los casos de COVID-19 han aumentado en la última semana en dos de los condados más grandes del Valle. Pero es el aumento de las hospitalizaciones lo que tienen alerta a los funcionarios de salud. Los hospitales han notado un aumento de tal vez un 25 a 50 por ciento en la última semana. Una tendencia similar en el condado Hidalgo, donde el doctor Iván Meléndez dice que tuvieron alrededor de 40 personas hospitalizadas la semana pasada y hoy el panorama es aún más preocupante. Desgraciadamente volvemos a superar los 100. Tenemos 102 personas hospitalizadas en el condado Hidalgo, lo que peor supuesto es desgarrador y muy descorazonador. Los datos del Departamento de Servicios de Salud del Estado muestran que el 81 por ciento de las personas mayores de 65 años están completamente vacunadas en el condado Hidalgo y el 82 por ciento en Hidalgo. Sin embargo, esa cifra no se compara en el grupo entre 12 y 64 años de edad, quienes apenas el 67 por ciento está vacunado en Hidalgo y 65 en Hidalgo. Desafortunadamente, los médicos atribuyen más del 90 por ciento de los nuevos casos a personas sin vacunar, situación que empeora al confirmarse el primer caso de la variante Delta en nuestra comunidad. La gente en el valle está muriendo de COVID a más del doble de la tasa que el resto del país, así que esperemos que porque estamos por delante en la vacunación que no vamos a ver este tipo de tasa de mortabilidad en el futuro. Las festividades del 4 de julio, los grandes campamentos de verano y los viajes, junto con el número de personas que aún no se han vacunado, pudieron ser la causa, por lo que ahora no es el momento de bajar la guardia. Esperamos que en siete o diez días el bache del 4 de julio haga bajar un poco esas cifras. La vacuna es mucho, mucho, mucho más segura que arriesgarse con esta enfermedad y como se está volviendo más contagiosa, solo porque la gente la haya evitado hasta ahora, no significa que vayan a poder seguir evitándolo en el futuro. Aunque se está observando un aumento en el número de casos y hospitalizaciones, los funcionarios de salud no creen que las cifras llegarán al nivel de hace seis meses, y eso gracias a la vacuna. En McAllen, Mónica de Anda, Hechos Valle.